¡Vámonos de etapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de etapa, vámonos! ¡Vámonos! Continuamos conociendo a las diferentes concursantes de este concurso comarcal de tapas que ya cumple 22 ediciones. Nos hemos desplazado hasta Montehermoso. Estamos con Íñigo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Bueno, tenemos aquí a la participante de este concurso comarcal de tapas. Háblanos un poco de lo que habéis escogido para esta edición. Bueno, pues para esta edición hemos pensado, Sergio, nuestro jefe de cocina, ha pensado en un ravioli de rabo de toro sobre una base de leche de coco y luego tiene un crujiente de arroz y en la parte de arriba tiene una parte de piquillo también. Tenemos una tapa de bocado, que es como tienen que ser las tapas, muy bien pensado, para que también que no nos manchemos y acompañado también de este maravilloso vino. Sí. Bueno, del vino hemos elegido el vino de nuestra amiga y vecina, además de aquí del hotel María Luisa, y hemos elegido un ferratus acero que además creo que va muy bien, sobre todo con el tema del rabo de toro, que al final es una parte también muy potente. La idea es que Sergio pensó una tapa en la cual haya un poquito de la parte potente, que por eso le hemos llamado también ravioli y olé, y luego también con esos matices que sobre todo le va a dar la leche de coco. También productos muy castellanos, en este caso la leche de coco no. La leche de coco no. Pero en el caso del ravioli, ese rabo de toro, que también quieras, es un producto también muy nuestro, y una manera diferente de comerlo, porque estamos más acostumbrados a que sea un plato más protagonista, pero en este caso es protagonista, pero de un bocado. Exactamente. La idea era un poco eso. Es verdad que el rabo de toro es muy potente, y todos efectivamente pensamos en el rabo de toro como el guiso tradicional y tal, y al final lo que hacemos es unirlo todo y que sea también, a la hora de comerlo, que sea un poco también diferente. Hablarnos, hemos escogido este vino, háblanos un poco qué le puede aportar a esta... Bueno, creemos que el ferratus acero, que es un vino de 12 meses de crianza, pero es verdad que es un vino que no es demasiado fuerte y que, sobre todo, para tomarte una tapa, creo que va muy bien y con María Luisa, que tenemos una amistad muy importante, queríamos que este año la acompañara también a nuestra tapa. 22 ediciones de este concurso comarcal de tapas y la verdad que Montehermoso, año tras año, sigue apostando por este concurso y sobre todo con propuestas como esta, tan innovadoras. Claro, además, es una época y un evento del año que siempre nos gusta mucho. La verdad que llevamos muchos años participando y que hemos tenido también la suerte de que la gente lo pudiera reconocer con varios premios y la verdad que es un momento en el año en el cual tienes que pensar algo un poco diferente y todos en cocina pues al final vamos aportando un poco ideas y demás. Al final es una semana del año que para nosotros es un poco más diferente de lo tradicional, que eso también nos gusta. Bueno y ya solo me queda que hagas una invitación formal a este concurso de tapas que apenas va a comenzar y durante estos días para que se pasen por Montehermoso y puedan probar esta tapa. Bueno, pues por supuesto que invitamos a todos los arandinos y ribereños a que suban, lo prueben, se tomen un vinito, estén tranquilos, disfruten un poco también de nuestras instalaciones y que se vayan sobre todo con un buen sabor de boca y que además prueben todas las tapas que gracias a la asociación de Asoar pues participamos en el concurso y que es una manera también sobre todo que la gente de Aranda tenga una excusa pues para acudir a los establecimientos hosteleros y que den vida un poco también a esa parte hostelera de Aranda. Pues dejamos la invitación hecha, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.